Jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale bésame, ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Dale bésame, ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale bésame, ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Dale bésame, ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale bésame, ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Gracias por ver el video